Bienvenidos. El mundo se revoluciona a través de la educación digital, ofreciendo oportunidades para un aprendizaje más inclusivo, flexible y personalizado para cada dinámica de vida. La educación digital se refiere al uso de las nuevas tecnologías que facilitan el conocimiento, computadoras, tabletas, smartphones, internet, plataformas en línea, aplicaciones educativas y software especializados para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. La educación digital no solo se limita a la enseñanza en línea, sino que también puede incluir el uso de tecnologías digitales en aulas de infraestructura física. Esta modalidad de educación funciona mediante la integración de tecnologías digitales en el proceso educativo, lo cual puede darse de varias maneras. Allí se asignan tareas, se realizan pruebas diagnósticas y se logra una interacción directa entre estudiantes y profesores. Son recursos temáticos contenidos en un formato audiovisual de consumo ilimitado. Con simuladores y realidad virtual se aumenta la experiencia de aprendizaje al permitir la práctica y la inmersión de forma innovadora. Videos, podcasts, blogs, se utilizan para explicar conceptos de manera atractiva y accesible. También te contamos qué tipos de educación digital existen. Se realiza completamente a través de internet. Combina la educación en el aula con herramientas y recursos digitales. Es el aprendizaje a través de dispositivos móviles e inteligentes. Contenidos digitales desde casa y luego práctica en clase con la ayuda del profesor. Haz parte de la oferta de formación digital gratuita que brinda el Ministerio TIC. Es así como el mundo TIC avanza y nosotros te lo contamos para dejarlos en contexto.